Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, que es Celebrity, la empresa israelí que vendió tecnología de hackeo al régimen de Maduro. El periódico Hearst publicó una exclusiva donde señaló que Celebrity le proporcionó tecnología para pirateo telefónico al régimen chavista violando las sanciones americanas. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Celebrity es una importante firma israelí que posee filiales en Alemania y Estados Unidos y es propiedad de la empresa japonesa Sun Corporation. En el último lustro, el crecimiento de Celebrity fue notable, abriéndose paso en el desarrollo y venta de software y hardware, Forens, para dispositivos móviles en todo el mundo, incluyendo el famoso dispositivo universal de extracción Forens. Fue diseñado para que los investigadores puedan conseguir información de una buena parte de los dispositivos portátiles del planeta, así estos estén borrados, cifrados, destruidos o se encuentren en alguna nube informática. Sin embargo, para Celebrity no todo es color de rosas. La polémica también persigue a esta compañía por sus nexos con regímenes autoritarios que utilizan la tecnología diseñada por la firma para perseguir a la disidencia, según diversos informes periodísticos del periódico Hades. Los escándalos más grandes en torno a Celebrity refieren a la venta de tecnología a los regímenes de Bielorrusia y China. También se denunció, aunque en menor medida, que la empresa israelí vendió sus dispositivos a Rusia, Turquía y Arabia Saudita. El caso más reciente y que meses atrás dio mucho de qué hablar en Israel y recientemente se empezó a difundir en Venezuela, estuvo relacionado con Venezuela, es decir, con el régimen chavista. Según el periodista Oded Yaron, la empresa israelí Celebrity vendió su tecnología de hackeo telefónico al régimen de Maduro en Venezuela, a pesar de las sanciones americanas que prohíben las exportaciones al país. Por otro lado, la firma israelí negó con vehemencia cualquier intento de vender su nuevo sistema capaz de permitir a los regímenes entrar en los teléfonos móviles a la nación sudamericana. El reportaje indicó, entre otras cosas, que el dispositivo de Celebrity iba a ser utilizado por la unidad, también conocida como Oficina de Investigaciones Científicas Penales y Forenses. La información resalta que las denuncias estuvieron ligadas al abogado de derechos humanos, Eitai Mack, quien hizo una petición a la Agencia de Control y Exportaciones de Defensa, que se encarga de supervisar exportaciones como una rama del Ministerio de Defensa en Israel para que se analice más cerca las actividades de la empresa israelí por sus nexos con los regímenes del mundo. De acuerdo en el artículo, el abogado exigió a la Agencia de Control y Exportaciones que supervise a Celebrity y sus actividades debido a los planes del régimen de Maduro de comprar el avanzado sistema Forenses Móvil Touch 2. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir toda esta información, dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día